POSIDON STUDIO POSIDON STUDIO, SIR, REVIENTA CUALQUIER AUDITIGO Tengo vértigo aunque te meto bien en mi latigazo Mucho lienzo, hermano, aunque solo es el puto comienzo No me comercio, soy puto mercenario, notario Lunático trayendo a lo auténtico, lo básico Además soy un clásico, con mis zoológicos y en mi propio cuarto Rapeando hardcore, reviento un palco Lo hago como yo lo quiero, veneno del bueno Me condeno, hermea, hermano, abajo cero No sé, esto revienta cualquier aguacero Porque la voy a cero, que vivimos abajo cero POSIDON STUDIO, LOCO Quédate con este nombre, yo Falta otro nombre, RS, RS SH Chao, chao.